Hola, soy Cesar y esta Resident, habla buen. Buenas, todos acá ya estamos en una partida con Taldo y hace tanto tiempo que no jugamos. Y yo estoy infiltrándome en la base enemiga. Estamos en el equipo celeste, si estoy bien. Y nos están rompiendo el color, si se puede decir así. ¡Y ganamos! ¿Ganamos? Eso es todo y otro video. Y eso ha sido todo. Que Dios los bendiga a todos. La wea, si. Grabamos y ganamos. Hay que grabar más seguido. ¿Cuánto dura esta wea? No, no he hecho. Ya, ya. Goin. Yo quedé en... Blue team a win. Blue team a win. Ah, este es más para culear la raja. Hay que asegurarse con la casa al medio. ¿Tú eres celeste? Sí, azul. Azul mola. Yo soy rojo, te voy a romper la madre. No hay nada. Yo no dejo que pasen a mi... Yo protejo el puente. ¿El puente? Los que protegen el puente molan. Molan tío, molan. ¿Vas a campear? No, yo no campeo, protejo el puente primero. Y después de proteger el puente, ataco. Oh, esta wea me da lag. Oh, todos los we... Todos los ween escurriendo así. Si. Es como... ¡Ataque mierda! ¡A sacar tío! ¡A sacar! ¡A sacar! Oh, estoy sacando, estoy sacando todo, estoy sacando todo. Saqué mucho pan, saqué todo, saqué todo. ¿Cómo sabes que vacío toda esta mierda? Me saqué como... Me saqué mucho. ¿Y para qué sacáis tanto? Si dura ahí... Si dura ahí una vez. Te matan al tiro, tipo. Tienes que recordármelo. Ya, graba. Si estoy grabando. Si no he parado. ¡Los weón, para! ¿Cómo no para ahí? No, los giles paro. ¿Tienes que esa parte fail va a salir? No importa, más mejor. Corta, corta, corta. Y yo voy a empezar a destruir el puente. Ya, mira. ¿Sabían que César se come los mocos y llora con la mamá? Mentira. 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 Se come las hojas. Mi mamá no me pega. No, mentira. Su mamá lo odia. Oh, que enchucha. No, no. Mate a uno. Esa fue la hueá que escuché. Mate a uno. Si. Vamos a mate a uno. Ah, voy a ir a matar nomás, cara raja. Se que le estamos robando a tu equipo. A tu equipo. Aquí voy a vengar a mi equipo. Voy a equiparme de diamante primero. Muere, muere, muere. Esa. Lo maté, jajaja. No, 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 no. Cachai que hay un guón con todo diamante así. No me va a matar y me mato. Ay, que lindo. Jajaja. Yo me voy a equipar de diamante. Uy. Vamos. Vamos a la hora. En una sola mañufla. ¿A dónde vamos? A matar a... tanto. Oh, bueno. Hay más gente que las chuchan el diamante. Mierda, pasé de largo. Oye, eh, ¿cómo? Ah, muere. ¿Cómo que? ¿De dónde sacaron diamante? Si se puede saber así. No, no te digo. Después tenéis diamante tú. Ya sabéis que... Voy a averiguar hasta que... No, y que... Mira, empezáis a bajar por unas escaleras que están debajo del núcleo. Ya. Y hay un camino que lleva donde hay diamante. ¿Dónde están? ¿Estáis seguro? Seguro. ¿Segurito? Si. Lo malo es que si es que vais un poco te encontré con los del... Los del otro equipo. Encontré iron. Es mejor diamante. Mola más. Es más bonito. Sí. Tengo más las que la chucha. Tengo más las que la chucha. Tengo más las que la chucha. Sí, marico. A ver... Ah, ahí está mi arda. Ah, voy a ocupar flea. Yo tengo... Yo tengo iros. Oh, me mataron. ¿Te mataron? Sí. Uaaah. Mira como me burlo de ti. No importa, a ti ya te mataron antes. Pero una vez pues yo he matado como... Una. Es que yo soy muy bueno entonces... Ser muy bueno todos contra mí. Sí, pues por eso. Oh, hay un... Oh, hay un hijo de puta de rojo aquí. Ah, lo mataron. Oh, tengo... Dos stacks... No, tres stacks de pan. Tres picos. Dos espadas diamantes. Tengo la cagada. Ah, me voy a tirar al agua. Mola más. Mierda, 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 mierda. Oh. ¿Está bien en el agua? No, pera. Tres puertas. Ah, ah, ah. Todavía no voy al agua. No sé nadar. No sé nadar. Mamá. No sé nadar. No voy. Lleva a mi mamá. Lleva a mi mamá. Lleva a mi mamá. No sé nadar. Yo te voy a buscar. Yo soy rescatista. Me están bombardeando. Me están bombardeando. Debajo al mar, submarino. No. No, no. No, submarino, submarino. Ah, no, no, no. Me muero ahogado. Me muero ahogado. Me ahogo. Te mueres ahogado. Bueno. Si. Ah, no. Si, está bien. Hey, hey. Tengo cosas de diamantes. Tengo cosas de diamantes. Tengo cosas de diamantes. Tengo más lag que la chulla. Tengo cosas de paramilito. No hay que estar en dos. Lo voy a buscar. Tengo cosas de diamantes. Ya, dale, mal. OOOW. Le di a uno. Tengo cosas de diamantes. Le di a uno con lag. Soy muy bueno. No sé por qué me insecten que de repente voy a parecer muerto. muero 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 muero, muero murió, muero , si murió creo que va a caer otro de tu tipo no me va a matar, me la pegan a mi tambien ya he salido de peligro infiltrándome en la misisla ah muere te 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 muertes, me mataron. Es que estoy lleno de diamantes. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? No sé, desde que empezó el file. Entonces serían como unos... ¿15? No. Sí, 15. Ah, mierda. Ya entonces, lo voy a despedir, porque grabé el de 20, estuvo toda la noche y no quiero tanto. O sea, tu mamá no te deja subir vídeos de larga duración. No, mi mamá no me deja. Ya entonces, voy a despedir el vídeo. Ya, pero todavía no termina la partida. No, pero ahí lo dejamos nomás. Edita la parte file. Bueno, la edito. Ya entonces no me voy a ir nada. Lo voy a grabar entero y después por último lo subo por parte. Aunque, no sé si lo subo porque tengo más lag que la chucha. Es que estoy chuntando a un amigo que vive mucho. No, no tengo amigos. Eh, cosas gratis. Eh, no tiene amigos. Acabo de declarar. No tienes amigos. Soy un niño sin... Oh, que mierda. No tienes amigos. Veo gente muerta. No tienes amigos. No tienes amigos. No tienes amigos. Si ya sé que no tengo amigos, no me lo saqué en cara, weón. Es muy difícil vivir con eso. No tienes amigos. No tienes amigos. No tienes amigos. A que te mato igual. ¿Dónde se siente vivir sin amigos? No sé ¿Qué es vivir? Me voy a tirar al agua y voy a atacar por el agua ¿Dónde estáis tú? ¡MURIO! 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 ¡Mierda! ¡Uy, casi me voy para el vacío! ¡Me cubro, me cubro! ¡Me cubro, me cubro, me cubro! ¡Ah, me dieron Vale, pasé cagando para el abismo! Por la suya ¡Oh, no, no! ¡Yo publicado! ¡Score cero! ¡Tócalo, tócalo, tócalo! ¡Eh, ya cago, sí! ¡Siguimoslo! Ah, me voy a tirar Me voy a tirar sin nada, sí ¿Qué voy a hacer? Me voy a tirar sin armadura, sin arma, sin nada Voy a ir a la vida ¡Viva la vida, loca! Hay que grabar harta partida De seguida va a tener harto contenido Va a tener que subir Me morí solo ¿Qué te hiciste? ¡Oh, se cayó! ¡Hit ground too hard! ¡Hit ground too hard! ¿Sabes que voy a matar a uno de tus amigos? Te está simpatizando mucho Y por fin ¡No, mentira! Capaz que me mueren De nuevo Por la chucha, te la has culeado ¡Mmm! Entrada secreta me gusta ¿Cómo entrada secreta? ¡Ah! Ejeje Y por fin sali Atacare por la espalda Como me enseñaron mis ancestros mapuche Mierda ¿Tenis familia? Si ¡Eh yo! ¡Eh otro mas! ¿Te crees matando a caleta tuyo? No importa ¡Hostia, tío! No se cae nada con matarlo si te destruyen tu núcleo Mierda, viene un tipo A buscarme, me va a matar Me va a matar, no, no Me mato solo, soy mejor Ja, 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 lo cagué Pa que aprenda, el hijo puta A mí nadie me mata Ven, solo quería ser tu amigo Solo quería ser tu amigo Eh, 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 fiesta, fiesta Matando noobs Matando noobs en tu base Toma, toma, toma Toma, toma, toma Me tiró, me tiró, soy loco Me maté, sí Yo soy más choro, yo soy más choro, me mato Mentira, te mata otra con su espada de diamante Yo me maté, mira, mira, mira Mentira, te está A ver, mira, Resident Hit Off The Ground Veintiséis, veintiséis vloggers No sé cómo se lee eso Mentira, dice Mira, dice Nilis08 was Lime B Resident Espera, espera, espera Ah, no, mentira, sí Espera, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, coño Y así, pa' que a Resident Bien Macabeo, eres tú Tu mujer te dominó 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 Y no me contesta Y así es como hace que Que lo llamen solo Se llama solo el pobrecito No tiene amigos, no tiene familia Habla solo Es que la loca Es que mi novia me llama, po' Está preocupada por mí ¿La Manuela? No, po' Manuela Palma Mi novia es verdadera Ah mira Comme la tuya Nah En el Sims no me rechazan En el Sims no me rechazan Es de verdad Te quiero ver trabajando en el Sims Dale Ah, un hijo puta Ese es tu futuro Oh Está la cagada en mi base Ah, matarlo No ¿Dónde está este hijo Putin? Toma, toma Le voy a bajar los pesos a la pastilla a mi abuelita ¿Cómo? Un descontito Descontarle la pastilla a mi abuelita Dale Creo que tengo que ir a almorzar Siento unos pequeños gritos Unos pequeños gritos que dicen ¡Cholo! Si, ¡Cholo! ¡Ven a almorzar! Ya, voy a tener que cortar creo Y sí parece, tengo que ir a almorzar Me están gritando de nuevo Ya, voy a cortar entonces Despídete weón, despídete Chao, motherfuckers Adiós Visiten el canal Visiten el canal Visiten el canal Suscríbanse a mi canal Es mucho mejor que esta cosa Nah, es igual te pongo en la descripción del video Arrepiéntase de sus pecados Ya, me despido Nos vemos ¡Arrepiéntanse! Like favorito Y chau 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 Chau